Noticia de última hora, Bob Esponja gigante está destruyendo la ciudad, quédate en tu casa o tendrás problemas Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo, ahora sí que sí, empezamos ¿Cómo, cómo que un Bob Esponja está destruyendo la ciudad? Si venga, voy a apagar la tele, esto tiene que ser mentira A ver, a ver, vamos a dar una vuelta por la ciudad y de momento está todo bastante bien A lo mejor el Bob Esponja viene más tarde, ¿os acordáis? Que se podían colocar objetos gigantes de Bob Esponja y los servidores eran una locura Vamos a sacar un coche, vamos a prepararnos por si esto es verdad o si esto es mentira De momento veo a la ciudad muy tranquila, bueno, a ver, pues sigue trayendo las locuras que es Brookhaven Pero bueno, no veo a ningún Bob Esponja destruyéndola, vamos a prepararnos, a ver, necesitamos por aquí Vale, vamos a pillar este arma, vamos a pillar también esto, hay que prepararse bien, genial Y nos vamos, vale, vamos a pillar el helicóptero y nos vamos a ir hacia la montaña, hacia allí, arriba del todo Allí estaremos a salvo, ahí estaremos seguros y luego, pues esperaremos a que ocurra algo Porque, pues, lo han dicho las noticias y en la tele a veces, pues, cuentan verdades, otras mentiras Así que veremos si esto es verdad o es mentira, dejamos por aquí el helicóptero 3, 2, 1, saltamos, adiós helicóptero Y aquí, chicos, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre Y a ver si viene ese Bob Esponja Bueno, bueno, yo al menos estoy ya preparado, eh Unos momentos después Llevo dando vueltas por aquí, pero esto está muy tran... No, no, no está tranquilo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos aquí a un montón de soldados Hola, ¿qué tal? Y aquí tenemos... No puede ser, no puede ser que tenemos al Bob Esponja gigante Y también a varios Bob Esponja destruyendo la ciudad y atacando ¿Qué, qué, 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 qué? Yo pensaba que iba a ser broma, pero no, es verdad Esto es real ¡Qué locura! Mirad, ahí tenemos al Bob Esponja enorme ¿Vale? Y entonces tenemos aquí a estos soldados y tenemos que proteger la ciudad Vale, hola, estoy... Ah, vale, pensaba que iba a quedarme desnudo Vale, tenemos ya la ropa Perfecto ¿Me puedes prestar esto? Que es mucho mejor Vale, genial La tengo, muchas gracias Mirad qué arma Y a ver, a ver, qué más podemos pillar A ver, tú qué me das Vale, mirad, chicos Esto es un, pues, lanzacuites Un bazooka Vale, genial Pues estamos listos Estamos preparados También tenemos esto para ayudar a los heridos Vale, pues vamos a tirarnos por aquí Y empieza la batalla Tenemos que salvar Brookhaven de los Bob Esponja gigantes No me lo puedo creer que esto sea real Vale, saltamos por aquí Vale, bien Tenemos ya lista por aquí el arma Vale, perfecto Y ese Bob Esponja es demasiado grande No sé si podremos matarlo, eh Por aquí tenemos A ver Tenemos, pues, trozos de otros Bob Esponja que han muerto Y también tenemos a un tocino No, tocino Estás vivo A ver, ¿puedo reanimarte? Bueno, tengo aquí el botiquín Pero creo que es un poco demasiado tarde F por el tocino en los comentarios Vale, tenemos a más soldados muertos Por aquí tenemos coches incendiados Vale, bien A ver, bueno, bien, no, bien, no Obviamente que no, bien Este qué edificio que es Bueno, bueno Que está quemando toda la ciudad Ahí tenemos al Bob Esponja gigante Chicos, creo que hay que enfrentarse A los Bob Esponjas que tenemos en el servidor Y que se están moviendo por ahí ¿Lo veis? Están ahí Vale, viene uno, viene uno, viene uno Vale, que pones el arma Hay que pones el arma Vale, voy disparando Voy disparando Vale, vale, vale Le estoy reventando Creo que le estoy reventando, eh Le estoy quitando vida Perfecto Vale, viene, viene, viene No, 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 no Viene a por mí, viene a por mí Vale, saltamos aquí Vale, listo Salta, salta ¿No quieres un capezón? No puedo, no puedo saltar A ver, a ver, a ver Puedo saltar Ahora sí Vale, genial Tiene, ahí está el cuchillo Está destrozando La escuela, chicos ¿Le dejo destrozarla o no? Que destroce la clase de matemáticas Bueno, vamos a ir un poco más Bueno, vamos a ver por aquí Tenemos Se está quemando el hospital un poco Bueno, esto es un poquito peligroso, eh Vale, vamos a ver si podemos No, no me dejas subir por aquí Vale, a ver si podemos avanzar Ahí tenemos, pues, tanques Tenemos más gente que está huyendo Y tenemos a ese Bope esponja Vale, cuidado Vamos a venir por aquí Vale, también tenemos El bazooka ¿Y si lo probamos? ¿Funcionará? No lo sé, eh El tanque está ardiendo Así que mejor No meterse Vale, vamos a probar El bazooka Con este Bope esponja de aquí Tres Dos Uno Reventado Vale Creo que No sé No sé No sé si ha funcionado, eh Bueno, te pego otra vez Ay, no, que me estoy Que casi mato a estos Que casi mato a las personas Vale, a ver, a ver, a ver Bueno, este bope esponja Hasta luego Adiós Vale, 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 vale Los reventamos Vale, bien Eh, por aquí tenemos más Ok, perfecto A ver, a ver, a ver Reventamos por aquí Estoy disparando, ¿no? Espero que sí Vale, vale Funciona, funciona Perfecto Eh, al aeropuerto no podemos ir Porque está ahí Está reventadísimo Ahí tenemos tanque Tenemos un Mira, han derrotado ya A un bope esponja gigante Está ahí En el suelo Perfecto Bien Entonces Ya van prestando Eh, pues menos Vale, a ver Pillamos aquí el bazooka Y disparamos por aquí Vale, reventado A ver, a ver El de aquí abajo Buenas, ¿qué tal? Vale, tenemos aquí varios soldados Y reventamos ahí Las patas Las patas de bope esponja Vale, ¿esto funcionará? Vale, creo que sí Creo que sí Funciona Vale, bien, bien, bien Y con esto podemos disparar Y enfrentarnos al bope esponja gigante Sí, venga Nos chocamos Nos chocamos Y están destruyendo todas las ciudades Tenemos ahí a los bope esponja Vale, nos enfrentamos Tres, dos, uno Vale, 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 vale Ojo, ojo Que lo podemos reventar desde aquí Vale, a ver Le estamos disparando Vale, creo que me he quitado un poquito de vida, eh Yo mismo Vale, buena No me lo puedo creer Enfrentándose aquí Pues a todos los bope esponja, eh Como veis, vale Se está incendiando toda la ciudad Los bope esponjas Están, pues, consiguiendo su objetivo Y ahí tenemos al bope esponja gigante Y espérate Que tenemos por allí No me lo puedo creer Vale, cuidado No te choques con su brazo Vale, hay que girar por aquí Tenemos Ahí está Patricio Patricio estrella Vale, vamos a aterrizar por aquí Tres, dos, uno Vale, nos tiramos Perfecto Y aquí tenemos Encima, vale El helicóptero funciona Solo se va a chocar al final Vale, vamos aquí a tirar Uno Vale Listo Se lo hemos tirado un poco al trasero Pues aquí tenemos uno que está escalando Por aquí tenemos más A ver, a ver, a ver A ver Si le damos desde aquí Voy a reventarle Le doy, le doy, le doy Sí Perfecto Lo hemos reventado Le hemos reventado Y eso ha funcionado Tenemos uno ahí con el tanque Bueno, bueno, bueno Y como veis Allá al fondo Tenemos a Patricio No entiendo Nada, no entiendo Por qué está aquí La verdad Pero hemos conseguido Salvarnos Hemos conseguido Poder escapar Hay que Avisar A mucha más gente Chicos Queréis Que salvemos El mundo Con suscriptores Puede ser Muy épico Llamar a suscriptores Y enfrentarnos A estos Bopesponja Que están Atacando A nuestra ciudad Dios Qué locura Vale, por aquí tenemos esto Nos podemos proteger Por aquí Podemos huir un poco Porque como digo Son muchos Y pues estoy aquí yo Solo prácticamente Así que habrá que avisar A suscriptores ¿Quiénes participar En la guerra Contra los Bopesponja? Ponlo en los comentarios Madre mía chicos Qué locura De vídeo Y por ahí tenemos A ver, a ver, a ver Vamos a sumarnos A ver, vamos a ver Si está Patricio Porque sí Estaba por ahí ¿Verdad? ¿Qué hace ahí? Es un poco extraño Todo esto Bueno, espero que os haya Encantado este vídeo Si queremos vídeos Como estos Suscribiros al canal Para suscribirse Para formar parte Del Team Loki Si nos das Muchas gracias Y si no ¿A qué esperas? Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao